En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. Sepultar el pasado. Iniciamos con los giros del arte contemporáneo, en esta ocasión abordaremos dos movimientos que confrontan al espectador y que dejan de lado la emotividad de la obra artística. En 1955, con motivo de la colectiva Le Mouvement de la Galería Denis René, Basarelli publicó su manifiesto amarillo o notas para un manifiesto, principal fundamento teórico de Love Art. Allí desplegaba un tratado sobre el uso del color, la forma y el trazo. Expresaba su voluntad para integrar el movimiento y, por tanto, la dimensión temporal en el plano pictórico. Y profetizaba que el futuro nos reserva la felicidad de una nueva belleza plástica en movimiento y emocionante. El Love Art, o arte óptico, es entonces un movimiento pictórico nacido en los Estados Unidos en el año de 1958 y el término se empleó por primera vez en 1964 en la revista Times. La idea podría incluso atribuirse al mismo Basarelli, uno de los principales exponentes, que seis meses antes de que este texto se publicara, escribió una carta al coleccionista Karl Laszlo, que incluía con ironía la frase, tras el pop art, aquí llega el op art. Es un giro de abstracción basado en la composición pictórica de fenómenos totalmente visuales. Existen sensaciones de movimiento en un soporte de dos dimensiones engañando al ojo humano mediante ilusiones ópticas. Se utilizan estructuras de repetición con un orden claro. Frente a otras tendencias, el arte óptico se basa en principios científicos rigurosos con el fin de producir efectos visuales. Se trata de un arte impersonal, técnico, en el que queda abierta en muchas ocasiones la posibilidad de que el espectador modifique la configuración que ofrece, lo cual no impide su participación activa. Se consagraría con la exposición del MoMA de Nueva York, The Responsive Eye, comisariada por William C. Seitz, que incluía trabajos de creadores como el propio Bassarelli, además de Bridget Riley, Agnes Martin, Carlos Cruz X, Julio Leparque y los españoles de Equipo 57. Por su parte, el arte cinético plantea ideas similares pero difieren en su ejecución. El arte cinético es una corriente artística teniendo como principal eje de igual manera al movimiento y utilizando en su mayoría las tres dimensiones. Las obras cinéticas están dotadas de movimiento real, juegan con efectos ópticos que lo simulan o incluso provocan que sea el propio espectador el que se mueva para experimentar con sus distintas interpretaciones. Aquellas obras causan al espectador inestabilidad y que a medida de que cambian de aspecto según el punto desde el que son contempladas o por la luz que reciban. También están incluidos dentro de este movimiento los móviles sin motor y las construcciones tridimensionales con movimiento mecánico. Fue en la extinta Unión Soviética en 1920 cuando Laung Gabo y Anton Tepsner aprovecharon su manifiesto realista para hablar por primera vez al arte cinético, corriente que se hizo especialmente popular en las décadas de los 60 y 70. La participación del espectador en el op-art y el arte cinético es esencial para poder lograr el cometido, de engañar al ojo, convencerlo de que hay movimiento donde no lo hay. En el op-art existe una ausencia de movimiento real, ya que todas las obras son físicamente estáticas, lo cual lo diferencia del arte cinético en donde sí hay movimiento en algunas de las piezas. Se pretende crear movimiento aparente o vibración, se despegan del plano bidimensional. Los recursos para crear movimiento son tales como el viento, el agua, motores, la luz, el electromagnetismo, etc. Los artistas del op-art y el arte cinético no pretenden plasmar en su obra sensaciones o situaciones, no existe ningún aspecto emocional en la obra. El op-art transformó el arte traspasando los muros de los museos para llegar a las industrias del diseño y la moda, siendo una propuesta que se fue democratizando por privilegiar a la vista, haciéndola atractiva y aún hoy en día consumida. Continuaremos reflexionando en la siguiente emisión de Sepultar el Pasado. Sepultar el Pasado Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes Desde el Museo Esp Mas postulado Desde el You его LF Desde el Museo Espacio 5 Yo tengo la playa de Rechts Desde el Museo Espacio del Espíritu Desde el Museo Espacio del Club de Aguascalientes Desde el Museo Espacio de Aguascalientes teaspoon único teams Nosีś veidän